El día que cambió mi vida fue el día que me quedé embarazada. Un joven que recibe la grata noticia de que el tumor detectado en su espalda es benigno. Una chica a la que comunican por correo electrónico que ha sido aceptada para ocupar el puesto de trabajo con el que siempre ha soñado. Una pareja de mujeres que se reencuentran tras 20 años sin verse y vuelven a enamorarse. Son historias que apelan a los sentimientos y constituyen la novedosa y arriesgada apuesta del vídeo promocional al que ha dado forma la Concejalía de Turismo del Campello para esta temporada 2022. Dentro del plan estratégico de la oficina trabajamos en varias áreas, en varios valores, a través de varios pilares, dentro de la sostenibilidad, la igualdad, la accesibilidad y la hospitalidad. Y los pilares de este plan estratégico de la Concejalía de Turismo son las personas, las empresas, el territorio y la gobernanza. El COVID nos ha enseñado a que no solamente podemos vivir del turismo internacional, sino que tenemos que vivir mucho más también del turismo nacional. Por eso este año nos propusimos trabajar en los workshops. El año pasado hicimos el de Toledo, el próximo año haremos el de Almancha y seguro que alguno más. A nivel internacional, que evidentemente también trabajamos, el año pasado hicimos una campaña de Mediatrips, de influencers, de youtubers, como quisiéramos llamarlos, a nivel nacional. Y este año nos hemos embarcado en otra campaña, que es la Eurotrip, que es a nivel internacional. En esta campaña tenemos cinco influencers, tanto españoles como extranjeros. Y tenemos una influencer especializada en turismo can, tenemos una influencer francesa especializada en cultura, un influencer inglés especializado en gastronomía y un influencer italiano especializado en deporte. El Campello se presenta en Fitur promocionando el destino por sus playas, comercio, gastronomía, hospitalidad, paisajes y rutas, deportes náuticos o su oferta cultural y festiva. Pero sobre todo se presenta apelando a los sentimientos y difundiendo la idea de que la experiencia vacacional en el Campello será recordada por lo que a cada uno le hizo sentir la estancia. A mí me venía a la cabeza una frase que decía algo así como que es posible que la gente olvide lo que dijiste en su momento, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir. En ese sentido, la campaña de este año apela a esos sentimientos. No solo somos un destino turístico, no solo tenemos calidad, no solo tenemos sol, no solo tenemos playas y nada queda más, nos hace sentir. Pero es toda una idea de municipio lo que presentamos en Fitur. Toda una sensación que presentamos en Fitur. Y eso no sería posible sin nuestros empresarios, sin nuestros comercios y sin nuestros vecinos. Una de las grandes cosas de las que tenemos que estar orgullosos también es de nuestros vecinos. Porque sin ellos, pues igual ese sitio que pretendemos que sea Campello no sería un sitio donde se sintiera lo mismo. Y eso es lo que queremos, que sea un sitio para sentir. Tanto el alcalde Juanjo Berenguer como la concejala de Turismo Marisa Navarro han resaltado que la bonanza de un destino viene siempre marcada por el carácter de sus gentes. Y eso en el Campello han dicho destaca porque la hospitalidad y la excelencia de los servicios están fuera de toda duda.